Hoy íbamos a tener la visita de una amiga, pero lamentablemente se nos enfermó, así que se quedaron sin conocerla. Está potente en el dengueruche acá, ¿no? Sí, pero quiero contarles algo, que el jueves va a venir otra amiga, así que van a conocer a otra señorita, que es muy peor a ella. No estuvo nunca en la clásica, yo no la conozco solamente de redes, digamos, nunca la he visto. ¿Te puedo celociar? Sí. Bueno, no va a cambiar. No, no, para nada. No, para nada, yo soy team este. Más que vale, porque si no, plácata, plácata, ¿eh? No, yo... Cámbiame todos los humores en dos segundos. Les dije, les dije a ustedes, yo con ustedes mato y muero. Si viene gente... Así dicen todos. No, no, pero yo lo demostré. No, no. Bueno, vamos a escuchar esto que se llama, entre paréntesis, y está entre paréntesis, Banco, Shakira y Grupo Frontera, y vamos a ver si llegamos a las 300 personas que quiero escuchar el de la People Doh, brother. Vamos, pásenle este. Tenemos, hemos llegado a 190 personas. Tienen que mandarle a su hermana, a su madre, a su abuela. A su tío. Hasta 60 años yo aguanto. Más de 60, ya tenemos, me tiene que regalar un helado después del acto. O sea, de... Más de 60. O sea, del acto de bailar tango, o sea, no... O sea, Shakira, yo soy... Ok, ok. Me dice la antorcha, a mí. Me dice la antorcha. ¿Por qué? Vamos con el tema de Shakira y Grupo Frontera. Y suscríbete. Entre paréntesis. Suscríbete, que falta uno para los 70 mil. No queda nada. De Shak. Qué lindo que... Eh, no envejece más. Ya está envejecido, tiene 20 años, mi amigo. Ah, Shakira, decía vos. Dime qué te pasó porque te noto fría. Tus besos ya no saben a lo que sabía. Sigue durmiendo en mi cama. Pero la siento vacía. Dime qué te pasó, ya no eres el de antes. Parece que esto para ti no es importante. Hay cosas en la vida, hasta novias, que no hace falta ni decir. Se nota cuando se quiere, pero cuando no se nota más. ¡Uy! Antes venía sin llamarte, ahora sin avisarte vas. Se nota cuando se quiere, pero cuando no se nota más. No, lo dios aquí, aquí. Ya no hace falta que a paréntesis. Pusiste el final entre paréntesis. Estoy a nada más. Estoy a nada más. Hay fallas, dice. No se escucha, no se escucha, no se oye. No se escucha, no se escucha, no se oye. ¿Nos oyes? No sé. ¿Qué no escucha? No se escucha nada. Fíjate en el OBS si está saliendo el audio. Sí, está saliendo el audio. Ahora nos escucha. No se escucha, dice. No. Te escucha bien, claro. Cool, o sea, cool. Qué marcana. Nos escuchan ahora. Está muy bajo el volumen, me pone alguien. Por eso es que quiero escuchar el de las people 2, ¿no? Hola. Ahí mero. Yo sí. Ya. La música. La música está baja. Sí, ya. Listo, ya se escucha. ¿No fue un bite? Son malos ustedes, ¿no fue bite? No, no sé si fue bite, pero volvemos. Porque sí se escuchó bien. No suelen hacer bite nuestros amigos. Pero acabo de chequear y se escucha bien. Ustedes sí se escuchan, la música no. Ah, 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 ah. ¿Cómo es? Ah, 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 ah. O sea, ¿se escuchaba la música? No, a nosotros se nos escuchaba más a la música no. No sé, no mientan. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo a escuchar todo. Hasta ahora igual me venían cantando. Me gusta Shakira. Quiero que sepan. ¿Y cómo canta también? Me gusta. Me gusta Shakira Es mujerón Me gusta mucho más que antes Y eso que antes me gustaba Pero ella les da No, no se escuchaba, dice listo, listo, listo Confío en ustedes, no fue Byte, perfecto Vamos a escuchar todo nuevo Igual todo esto sale en la reacción, nosotros no editamos ni nada Porque no tenemos editor primero Y segundo Porque Nos gusta que salga fluido Esto es stream, esto es vivo ¿Entienden? No somos de los que video reacción Y ponen sus mejores partes Nada más para tener Un mejor rendimiento, nosotros somos esto Nos bancamos la pelusa del durazno Nos vamos todo o nada Vamos a darle play José Carlos José Carlos hiciera mentira, si se escuchaba Bueno, vamos a escuchar todo de nuevo Nahuel, bota te pillo nomás Bota te pillo, loco, eh Me queda un por ciento Solo igual Ahora escuchan Dime qué te pasó porque te noto fría Tus besos ya no saben a lo que sabían Sigues durmiendo en mi cama Pero la siento vacía Dime qué te pasó, ya no eres el de antes Parece que esto para ti no es importante Hay cosas en la vida tan obvias que no hace falta ni decir Se nota cuando se quiere Pero cuando no se nota más Antes venía sin llamarte Ahora sin avisarte vas Se nota cuando se quiere Pero cuando no se nota más No, a los dios aquí no puede ser Pero no hace falta que a paréntesis Pusiste el final entre paréntesis Esto ya no da más Esto ya no da más Esto ya no dio más Pusiste el final entre paréntesis Very good, el sonido es No, 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 no Cuando me tocas la piel Esa manera de besar no sabe a nada Al que te abraza soy yo Pero estás pensando en él Y tú Ya lo diste por perdido Solo sé sincero, te lo pido Prefiero la verdad a vivir Con tus labios compartidos Me está doliendo y tú no sabes cuánto Por culpa tuya se congeló el cuarto Cada palabra me hiere No creo que me recupere Se nota cuando se quiere Pero cuando no se nota más Antes venía sin llamarte Ahora sin avisarte vas Se nota cuando se quiere Pero cuando no se nota más Ya no hace falta que a paréntesis Pusiste el final entre paréntesis Estoy a no da más Opa Opa Estoy a no da más Estoy a no dio más Pusiste el final entre paréntesis Eso es Grupo Rondera Con la loba La loba La loba Volvió a la loba Ya superó Piqué Ya está Esto yo quería de Shakira Que era tan difícil Shakira Era tan difícil Se lo hizo esperar Se lo hizo esperar Pero me gustó Está como que un glow up No sé cuánto glow up va a tener Shakira Pero igual el tema yo esperaba mucho más Alguien puso en el chat y yo pensé lo mismo Esperaba mucho más el tema Que sea mucho más Es que creo que se adoptó mucho a Grupo A Grupo Frontera Digamos Como que no fue Shakira la protagonista Sino como que se unió a ellos Porque si es mucho de ellos o no Sí Yo lo que esperaba Que sea más bailable Por decir así No a mí me encantó Me encantó Ya ahí cuando arranca con todo Y eso da el giro Ya me ganó a mí Ahí va Ahí está parte Que es muy serena ese giro Dios ya está Yo ya perdí Me mata porque la guitarra La guitarra es más grande que Shakira Y perdí también cuando se va con el grone Se va con el gigantón ese Y comienza a bailar Es un modelo ¿Ah? Es un modelo Parece que salen otra canción de ellos también Hicieron una portada junto Ah Yaya Ture Se parece Yaya Ture Está genial Me encantó muchísimo A mí sí me gustó No sé por qué me gustó bastante Su vestuario también me tiene Es que Shakira es Su ropa me gustó mucho Eso sí No, tiene 20 años por siempre esa chica Está loco Bueno Hasta acá entonces Esta reacción Nahuel de Coche Recuerden Sí